En el video de hoy vamos a estar haciendo dos cazando hacker en el cual ustedes me pasan sus demos Que uno estaba un poquito facilito, digámoslo así, uno de mis suscriptores tenía duda pero el otro no Y bueno, nada, está muy entretenido ese, recomiendo que miren el video completo hoy Porque el segundo sí, estaba muy complicado, me hizo dudar a mí un montón Creo que ustedes también me ayuden y den su opinión sobre ese en concreto Terminé llegando a la conclusión que sí, que era un jugador con muchas horas, muy experimentado Porque tenía muy buena movilidad de utilidad, etc Pero se les saltó la ficha en algunas ronditas en particular Y sobre todo al final, estuvo muy entretenido el finalcito Así que lo recomiendo mirar completo Ya saben, como siempre les digo en todos mis videos Que tenemos el sorteo de la gente de 60 dólares gratuito para todo el mundo Que también tenemos en sorteo esta faquita que en formato rifa Que el número está a 2 dólares, me pueden escribir en Instagram o Discord para A finales de septiembre la sorteamos Ya quedan pocos números para llenarla igual Si se llena antes, la sorteamos antes Si no, hasta finales de septiembre Y recuerden que en Quedro tenemos el sorteo de depositante de 426 dólares Aquellos que hayan depositado 10 dólares en los últimos 30 días o a partir de ahora mismo Ya pueden venir y darle en un inicio a este sorteo Tienen otro link en la descripción Le dan en un inicio a este sorteo que les va a aparecer acá Y ya van a aparecer su imagen en esta hermosa listita Es un sorteo con 3 ganadores O sea que es una de estas skins por cada ganador Muchísima suerte a todos Y ahora sí, pasemos con este video ¿Estás buscando una página rápida, segura Y a las mejores comisiones donde vender tus skins? Skin Flow es la página indicada Entras, te logueas Pones tu entrada de URL Seleccionas la skin que quieres vender Y seleccionas el método de pago También tiene un apartado donde vas a poder comprar skins Agregando un balance mediante skin o mediante dinero O también puedes meter skins viejas y sacar skins nuevas En la descripción se van a encontrar con dos links Uno donde enseño como usar la página Para vender de forma segura Y otro con mi link de referido Donde van a tener una pequeña bonificación extra por ven Bueno gente, nos encontramos en la serie de Cazando Hackers En la cual ustedes, mis suscriptores Me pasan sus demos En la cual creen que están jugando contra el conchitero O confirmado que están jugando contra el conchitero Y nada, lo vemos, lo analizamos, lo reportamos Les dejo el link en la descripción Lo bloquean para que a ustedes no les toque O tratemos de que no les toque Y todos contentos En esta partida acá el amigo Matías Me acaba de mandar su demo Hay un chitero confirmado Que es Javibi, me dice O sea, este de acá que tiene 100 de ping Está un poquito alto de ping el pibe En la ronda que saca Bopete Te vas a dar cuenta por qué está confirmado Ja, ja, ja El que está en dudas es Damián Es decir, su amigo Que debe ser este de aquí Espero puedas verlas ¡Saludos! Vamos a ver Si Damián es tan pete Para no darse cuenta que se la están chiteando O si Matías está muy paranoico Que no estaría nada mal Porque hoy en día en conchitero No sabemos qué esperarnos Vamos a arrancar con esto Voy a mirar unas pares acá por arriba Esperen que antes de esto Si aprendo a escribir Ahí está Me habilité mi... Para poder controlar un poquito mejor las demos Bueno, vamos a ver qué es Javibi Igualmente Ya en esta ronda Nomás se le notó, muchachos Muchachos Esta ronda nomás se le notó Ustedes vieron que disparó con la mira fija Y las balas buscaban solas acá Miren esto, ¿eh? Miren, acá Miren cómo busca la cabeza del personaje casi que solo Y estando estático O sea, él está estático No se está moviendo Ya hay indicios fuertes ahí, ¿ok? Para todo aquello que les gustaría pasarme sus demos En la descripción de este video Tienen Un video de cómo pasarme sus demos Y a qué correos El correo que les ponga le da igual Porque me mandan al que se les antoque Hijo de puta Pero bueno, ya pues, ya En los dos correos tengo demos Y lo importante es que Encuentren algún correo para mandármela Mándenlo al que se les cante ya a estas alturas Le dirán que me lo mandan al de Leomet2.com Pero me lo mandan al de contacto Que ese es para los sponsors Pero bueno, no importa No, si a estos grises les digan una cosa Y no hacen otra, che Así no se puede Vieron que Acá No sé por qué En el anterior fue corriendo con el cuchillo en la mano Si supuestamente tiene igual Si puede estar desactivando, desactivando Pero fíjense que no es normal Que acá Que los TT andan Yendo para la zona medio Está mirando para acá Y no para acá Que les puede salir uno Y va con un cuchillo en la mano muy seguro O sea, ya acá se les nota igual ¿Me entienden? Porque está mirando Hacia La parte de Que los TT están yéndose Por esta zona Que lo estamos viendo Con los rayos Y como les digo No tiene la mira hacia acá A ver, no es que es donde les puede salir Uno corriendo y pegarle una bala ¿Vieron? En ningún momento Amaga A apuntar a esa zona A ver Miren Sigue sacando información A través de las paredes Pero es una hora Ahí lo escuchó Ahora sí Y le sale como un buen frame Quiere disimular un poquito Sale disparando nuevamente Fíjense como va Pura cabeza ¿Qué hace? ¿Qué hace? Miren Miren Acá se les nota el aimbot Chicos Busca la cabeza instantáneamente O sea No solamente en la ronda De AWP Está confirmado ¿Ok? Damián Definitivamente Son muy pete Ya A ver Igual tiene cuenta Tiene pinta que son gente Bastante nueva No sé si Javibi Cree que está disimulando Claramente se nota Que son gente Con pocas horas En el counter ¿Damián tenía duda Después de ver esto? Pregunto ¿Eh? Damián Supongo que tu amigo Te va a pasar esto Si no sos seguidor De mi canal Después de ver esto Si miraste la demo No podés tener duda Es chance que tengas duda Las primeras rondas Ponele Que si sos nuevo Y no entendés mucho De hack Podés llegar a no entender Cómo funciona el tema Del record De line Eso te lo perdono Pero después de ver esto No podés tener duda Hijo de puta Antes de pasar con el siguiente Casando hacker Les quiero recordar Que estoy distribuiendo Todas las noches Por aquí Por YouTube Y por Kik Así que el follow En Kik me ayudaría Una locura Porque arranqué Hace muy poquito Una semana Somos casi 200 followers Ahí La verdad que estoy siempre En multi stream Estoy en directo En Kik Y en YouTube Al mismo tiempo Así que Si me pueden apoyar Con su follow En Kik Y activar la campanita De YouTube Para que les notifiquen Mis directos Que siempre estoy jugando Con el chat Hacemos un montón De dinámicas Con el chat La verdad que Creo que es un directo Que les puede llegar A gustar muchísimo Les recomiendo Que le den al menos Una oportunidad Recuerda dejarme tu like Suscribete Compartir con un amigo Y ahora si Sigamos con el siguiente Bien Siguiente demos Que vamos a analizar Me ponen Buenas In game Mi nombre es Moy Soy un jugador Relativamente nuevo Tengo 600 horas Aproximadamente 7k en el o en premier Llegué a 11 como máximo De hecho estaban jugando En premier El sospechoso es Ero Aunque ahora tiene otro nombre Estábamos jugando A una nube Y desde la nada Comenzó a matar Desde las últimas Dos rondas de TT Y todo CT Llego a 32 kills Me pareció un poco sospechoso Tenía 500 horas Y no tenía rango en premier Ok Vamos a echarle un ojito Aero Nos tenemos que ir Hacia Ero Que donde fingo esta Ero Acá está Ero Vamos a volver un poquito Para atrás esto Ahí está Voy a activar los rayos Bien Ero va a plantar de una Igualmente Voy a mirar una o dos ronditas Al principio Y si quieren vamos a pasar A las últimas de TT Y vamos a mirar Todo el lado CT Que como pueden ver Si mató mucho Del lado CT Ok Esperen Quiero ver un poquito Mejor esa Sakil Ahí está Planta Chutea no sé qué Por si está en el uno Supongo Lo escucha que viene corriendo Que ahí no tiene nada raro Porque lo escucho Va a sacar Se sabe utilidades Ok Ero 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 Pero bueno Todavía No voy a llegar A esa conclusión Ok Bien Si les parece Vamos a pasar la rondita Donde Ero Mató mucho Para ver si logramos ver algo Ok Pero ya te digo Es una persona Que estudia muchas utilidades Fanático De tirar muy bien El tic Está perfecto Pero fíjense Como queda clavando El pixel Fíjense que hace AD O sea Hice una AD Ahí perfecto Tiene más pinta De smurf Porque alguien de 600 horas No me hace todas estas utilidades No me tira Todos estos AD Que está tirando Tenía más pinta de smurf ¿Hasta acá? Al menos Es más pinta de smurf Que de cheating Fíjate en la AD Como le mete ahí Bueno Me estoy degradando Que hay un follow en Kik Muchísimas gracias Por cierto Todas las noches Estoy en directo En Kik Y en Youtube Gente O casi todas las noches Me tomo los miércoles Descanso y los domingos Así que Ya no sé que sujar Argo Son los únicos dos días Que no estoy en stream Y si miramos un poquito El csego stat Nos damos cuenta Que no es una persona Muy O sea Que tengo un KD Muy alterado Tiene 60 partidas Si estuviera chiteando Debería tener más Aunque también Si fuera smurf Debería tener más Face en mi figura Que es nivel 7 Acá tampoco he hecho gran cosa Y acá empieza lo bueno Acá empieza a matar un montón Acá es donde empieza A matar un montón Que es lo que me interesa Ver un poquito en esta demo ¿Qué es lo que hace Nuestro amiguito? Tira sus mugs nuevamente Tira un adeto Llama un poquito la atención Algunas cositas raras Que estoy viendo Que estoy viendo Pero es que no Y a la vez Lo del perfil De Facebook Me dio raro Bueno esto tiene Yo quería que no tengan Info de este Para ver que hacía Pero es muy raro Que también Tiene como Los timing perfecto Amigo Eso es lo que me O tuve los timing De su vida O está A ver Puede estar gualeando No tiene aimbot Pero A la vez Esta es una cuenta secundaria Estoy bastante seguro De esto Por una cuestión De que Chicos Se mueve bien Tiene buena D Tiene buena movilidad Tiene buenas utilidades Por más que Sea nuevo Y le guste mucho Aprender latas El primer mapa Que se va a aprender No es Anubis También es algo llamativo Entonces Miren Tiene utilidades Se sabe de todas las utilidades Se sabe de todos los lados Y ubicación de utilidades ¿Me entienden? Miren eso Si fuera más También se estaría chiteando Se la pelaría Un poquito más Pero miren Miren esos timing A lo que voy ¿Vieron? Esos timings son raros Justo termina De tirar latas Justo mira para arriba Y amagó Como mirar para Para ir a Y justo No sé Como que lo voy a traer A la pared Es raro ¿Me entienden? Tiene unos timings Muy raros Los timings son raros Los tengo que reconocer Que los timings Son raros Otra vez Va con fulata La tira Betón Plashea No entiendo por qué Pero miren Viste que estas cosas Son raras Para los que tengan Un poquito de memoria En lo anterior Él tiró Le estoy volviendo A repetir esto Para que lo vean ¿Ok? Él tiró El smoke Y tiró una de to Porque los CT Estaban rusheando ¿Ok? Él no los había visto Pero los CT Estaban rusheando Y los mató Que fueron las dos primeras Que el que se hizo acá abajo Pero ahora Fíjense que Él va a avanzar Se ve que los amigos Le dejaron un smoke tirado Y acá Miren Va a magar A tirar esta Beto No sé por qué ¿Ok? Él va a querer tirar esta Beto Pero por algún motivo La va a cancelar Y va a cambiar a la flash Ahí la cancela Cambia la flash Y se la tira ¿Vieron qué? Estas cosas Son raras ¿Ok? Ok Son bastante raras Ahí un bot no lleva Yo creo que es una cuenta secundaria En la cual la usa Para chitear Si me lo preguntan personalmente Es lo que yo creo No estoy viendo algo tan cantoso O sea Es raro Sí, todo Yo sé que hay muchos Que están diciendo ahora mismo Es obvio que lleva Wall No sé qué No sabemos Puede estar teniendo la partida de subida Con los timings de subida Porque A la vez El Veo que ahí si tuviera Wall También pudiera Tener un poquito más reflejo No sé A la vez El CSGO stat Que tiene Que con ese 1.6 16 de KD Etcétera No acompaña Que sea una persona Con mucho Aparte que Iba ganando 8-4 Si una persona Que medianamente Está haciendo este nivel De simulación Que se haya dejado matar Etcétera No concuerda Con que después Están ganando 8-4 Que la partida No está apretada Que se ponga a golear Tan descaradamente ¿Me entienden? Ahí Para el que tenga Un poquito menos de hora Que esto es algo Que yo hago mucho Que ahí también Me da el indicio Que un jugador Este es un jugador Smurve Smurve que probablemente La esté chiteando En esta cuenta Eso yo no lo descarto Pero Este es un jugador Mucho más experimentado En counter Porque ahí si se fijan Él gira la mira Pero ¿Por qué la gira? El que sea Con horitas en el counter Va a saber por qué la giró Quiero que Miren Sin yo decirlo Sean honestos En la cajita de comentarios Me dejen El por qué Ustedes creen Que giró La pantalla ¿Ok? Y ahora Yo lo vuelvo a repetir Y yo les digo El por qué lo hizo Él viene Se asoma acá Y no cree que hay nadie ¿Ok? Viene acá ¿Qué pasa? Se escuchan pasos ¿Ok? Para él Distinguir muy bien Esos pasos Lo que hace es Miren acá ¿Tú qué? Acá Ahí Miren Gira la pantalla Para saber Cuántos está Escuchando el medio Esto yo lo hago Mucho también Porque al estar mirando Hacia la zona Donde están viniendo Los sonidos El sonido se hace Mucho más fuerte Se siente mucho más ¿Ok? Y lo hacen para sacar Información con el sonido Yo lo hago Muchísimo a esto ¿Ok? Ahí escucho los pasitos Calea probablemente Que hay gente medio Y siguen la suya Ahí escucha Que le están rusheando Ahora sí Ok Ya el resto de las balas Las manquean No puede tener Los timing que tiene Baja siempre La mira justo Mira justo En vez de tirar una delto Tira una flea justo Tira la delto Cuando viene rusheando Dos para hacerle un poco Es que tiene mucho timing Para mí está gualeado No, no, no Me estoy frustrando Porque no lo No lo termino de entender Pero a la vez Ya les digo O sea Está gualeado ¿Sabes? Tengo una flap Para piquear muchacho Pero esas cosas Ahí lo está escuchando Ponele que no es raro Porque lo está escuchando ¿Ok? A ver Deme un segundo Ok No Sí, eso sí ya fue raro ¿Eh? Porque Sí se lo está escuchando Pero se lo escucha Cuando pasa Hasta acá No se lo escucha Casi Volver Se lo escucha Cuando vuelve Pero muy poquito Es muy raro Que justo decida Shutear ahí Eso sí ya Eso ya fue Algo más cantoso ¿Ok? Hay muchos que ahora mismo Después en los comentarios Van a decir Ah, sí Es obvio que te ha gualeado O es sí obvio Que es un jugador Bueno Pasa que es muy fácil Por ahí en los comentarios Por ahí en los comentarios Por ahí en los comentarios Decirlo Si total después No pasa nada En mi caso Yo no puedo acusar a alguien Y dejar el perfil Y que lo reporten Porque es gratis ¿Ok? No, no Miren, miren, miren Es que sí No, lleva igual Lleva igual No, no, no No, sí Igual lleva Lleva igual amigos Chupame la pija Igual lleva Es buen jugador Tiene AD Tiene buenas utilidades Sabe Es buen jugador también La verdad Es un pedazo de trolo Por estar chisteando Para subir un poco de elo Y más en este elo Pero Está gualeado chicos No puede tener Los timings que tiene No, no No es legal Los timings que tiene muchachos Ni yo en mi partida Más soñada Tengo esos timings Juliá A mí es un jugador Que la gualea Pero es útil Miren ahora Miren ahora Lo que va a hacer Y ahí ya En estas rondas Se cantó En estas últimas Tres ronditas Que yo estando Era el de medio La corrección Ahí del costado del site Miren ahí como sabe Que viene uno Miren, miren No tiene la información Que viene uno Y le No, sí Tiene igual chicos En la última ronda Se notó En la última ronda Se notó Este había disparado Este es normal Este ya había hecho ruido Voy a mirar las últimas rondas Por si sigue siendo Algo más cantoso Que se vienen unas pares De kilmadas Pero Ay, pero ¿Por qué te la veis Haciendo una P? ¿Y por qué Los otros salen Corriendo con la P? Con una Te la paso Los del otro lado Nos ponen un poquito De resistencia También, boludo Eh, eh, eh Muy, muy, muy Muy, 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 muy Muy ¿Cómo que facilito, capo? ¿Cómo que facilito, capo? Ay, 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 ay Eh ¿Y esa Y esa What? Ay, eh A ver No te voy a mentir Te estoy Te estoy variando acá Porque Está bien, ¿no? Pero está bien Darle un poquito Condimento a la partida Está bien A ver, espera No quiero tocar el tap No quiero tocar el tap Yo me juego Juego algo, muchachos Que yo toco el tap Y Muy Debe ir último Porque siempre Pero siempre Por regla general El que la guardea en el chat Es el que está Último o ante último Nunca el que está carriendo Toquemos el tap Es que sí Es que es regla general, muchachos Es regla general Eh, voy a pasar a dejar el perfil de él La verdad que Me costó un poquito Pero sí Llegué a la conclusión Que está goleado Es un jugador de chaleos Que es probablemente Que se dan cuenta Es Mur Tiene Porque me dijo que tiene 500 horas Yo el perfil ahora lo veo en privado No puedo ver sus horas Pero Sí es un jugador que No tiene Elos demasiado altos En esta cuenta Por lo cual interpreto que es un emul Porque En los elos que él se encuentra Por lo que me dice Se cegó stat No concuerda con lo que se ve A la hora de jugar, ok Él debería estar en un elo más alto Si esta fuera de su cuenta main Si les gustaría que Los analice a ustedes Ya sea un analizando sub O tienen alguna partida Que tienen alguna duda como esta Que estaba un poquito difícil Me la pueden mandar al correo Al que se les cante el pingo Hijos de pu Y lo único que les pido Que en el título Por favor me pongan Es para un cazando hacker O para un analizando sub Entonces yo por lo menos Ya que tengo que revisar dos correos Distingo cuál es cuál Recuerda dejame un like Suscríbete Compartí con un amigo Para mucho más contenido De Contra el Traidor Sin más nada para decir Mi nombre es Lomet Y nos vemos en un próximo video Brother Bye bye I'll be righting things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep But my body won't decay Cause my messages are kind of So they'll put them on display Oh yeah Oh yeah